Simon Solo pienso en ti, mi amor De full music Hablando de amor Me enamoré de tu amor Y solo quiero y solo pienso en ti, mi amor Hablando de amor Me enamoré de tu amor Y solo quiero y solo pienso en ti, mi amor Tan solo ella que me hace muy feliz Tan solo ella que me hace muy feliz Te aseguraste mi amor Y te ganaste mi cariño Aquí me tienes junto a ti Y solo quiero tu amor Tu sabes que yo te quiero Tu sabes que yo te amo Eres como la mañana Como el sol al despertar Baby contigo nada me faltará Todo es tan perfecto contigo, mi amor Simplemente yo te quiero para mí Yo te amo con todo mi corazón Hablando de amor Me enamoré de tu amor Y solo quiero y solo pienso en ti, mi amor Hablando de amor Hablando de amor Me enamoré de tu amor Y solo quiero y solo pienso en ti, mi amor Tan solo ella que me hace muy feliz Tan solo ella que me hace muy feliz Te aseguraste mi amor Y te ganaste mi cariño Aquí me tienes junto a ti Y solo quiero tu amor La canción perfecta para ti, mi amor Porque te amo Como tú me amas a mí Sí Dímelo legendario